El límite entre Ciudad Delgado y Cuscatancingo ha sido la razón para que los habitantes de la comunidad El Progreso 2 se sientan abandonados. Por más de 20 años han vivido al borde del peligro. Una quebrada que atraviesa toda la comunidad podría derrumbar un puente peatonal que ellos mismos han construido con sus esfuerzos. Que lloviendo, eso se va a ir lavando. Y la verdad que aquí pasa un montón de agua y pasa un montón de gente. Y aquí pasa un montón de... pasan ya del Tule, el tránsito, no solo le compete a la comunidad. Y por cualquier cosita uno no va a la alcaldía como le hizo mi mamá, vea, vamos a la alcaldía y a suelgar. No, ustedes no pertenecen aquí, pertenecen a Cuscat, de Cuscat nos mandan allá. Y realmente nosotros aquí en esta comunidad somos abandonados del todo. Porque imagínense que aquí nosotros, si va a llamarte solo champita, vivimos. No tenemos agua en las casas, no tenemos ni aguas negras. O sea, somos abandonados pues del todo. Pues aquí no nos ayuda ni una... nadie, pues nadie. Más que solo nosotros, si tenemos una piedrita, pues la ponemos ahí. Pues si nadie nos ayuda en nada. Gente que sale tarde de sus trabajos han caído al barranco por la falta de iluminación. Ese barranco, que qué tío, que este barranco, varias veces se han caído. Mi cuñada allí se cayó, fíjese. Se está minando el suelo. Se está lavando y ellos no hacen nada. También otro problema es que luz no tenemos, las lápulas están quemadas. Y aquí somos familias peladas porque no tenemos dinero. ¿Cómo es en el tiempo de lluvia? No, no, mire, ahí no se... Y en esa corpina allí, del tránsito, del tránsito, ya está toda acorrentada de agua. Porque cuando llueve no hay que pasar. Cuando llueve no hay que pasar. Aquí hay río, ¿qué pasa? Y hablamos una parte y hablamos otra y no la hacen caso. Ellos necesitan una pronta respuesta de las autoridades competentes. Unas gradas aquí y levantar un muro porque se puede hacer cárcava. Eso se puede hundir para abajo. Y si se hace cárcava y se cae, ¿cómo va a subir la gente? Ya no va a subir. Va a tener que dar la vuelta hasta allá, ¿ve? Hasta allá arriba, tipo medio kilómetro arriba. Y son solo veredas, barrancos. Pues aquí el problema es de que esas casas son del Fondo Social. Eran de Cusca, hoy son de Ciudad Delgado. Yo saqué mi cédula en Cusca y el DUI también en Cusca, pero vivo en Ciudad Delgado. Hay un gran conflicto así como de intereses políticos. La pasada aquí porque en realidad la necesitamos. Tenemos niños. Yo ya no tengo, pero tengo nietos, ¿verdad? Mis vecinos están llenos de hijos también, ¿verdad? Y están chiquitos, entonces necesitan esta pasada. Si la emergencia es desapercibida, alrededor de 39 familias, que en su mayoría son de la tercera edad, podrían quedar incomunicados si colapsa el puente. Tamarógrafo Dagoberto Alfaro, Jessica Rosales, Noticias Cuatro Visión.